Hola chicas, voy a enseñarles a hacer un jugo verde con fibra de manzana, déjenme la acerco, así está mi fibra de manzana de Herbalife, el costo es de $35, para la que quiera me puede hacer pedido el lunes, mañana voy a, la puede encargar, mañana voy a ir a la bodega, este, a agarrar un pedido, así es que, la que guste, déjenme saber, precio de $35, necesito la mitad antes de hacer su pedido, ok chicas, te doy 15 días para que recojas tu producto, si no lo recoges, pierdes tu producto y pierdes tu dinero, si, porque luego si me lo gasto, no, 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 me anden con sus contas, ok chicas, vamos a empezar este video, miren, voy a utilizar nopales, los normales como les digo están congelados, los congele, voy a usar una manzana verde, tres palitos de apio y un cuarto de sabila, 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 y agua, agua, esto es bastante porque le voy a, este, a dar a mis hijos, miren, y le voy a echar una cucharada de fibra de manzana, entonces vamos a empezar a agregar los ingredientes en mi, en mi botecito y voy a empezar a agregar el apio, todo a la licuadora, todito, todito, es super fácil, de aquí le voy a dar a mis hijos, la fibra te va a ayudar a que le de un sabor dulce, y sea más fácil para tus hijos de probar la, los jugos, las verduras chicas, pueden aprovechar esta fibra para que le den verduras a sus hijos y les digan que son jugos, ok, díganle, necesitan soldados para que los proteja de cualquier virus, así es que tenemos que comer muchas verduras, porque si no tenemos bastantes soldados dentro buenos de nosotros, como vamos a, a, a pelear contra esos virus feos, me dan, así es que, a comer verduritas, miren mis nopalitos, ya están congeladitos, le agrego mi agüita, le pueden echar 8 onzas de agua, ok, que agarro, se la voy a, se la voy a meter así por arriba, pero ahorita se lo meto en los nopal, vamos a venir, a venir, vamos a agregar nuestra fibra de manzana, vamos a agregar nuestra fibra de manzana, una cucharada de fibra de manzana, una cucharada de fibra de manzana, vamos a dártela bien, vamos a dártela bien, yo se la echo cuando esté licuando, porque luego si se la echo así nomás, queda pegado en el vaso y es puro desperdicio, yo agrego la fibra cuando está licuando, miren este color, están bien buenos estos tubos, con la fibra de manzana, esta fibra te ayuda a limpiar tus órganos por dentro, chicas, te limpia todo el organismo, está haciéndote un disintoxicante, ¿me entienden?, es una limpieza profunda, ¿no? Ok, entonces miren, así queda nuestro licuado, licuado, creo que les enseñé la basura y no les enseñé el licuadito, pero bueno, a lo limpiando, bueno, aquí a las móviles, bueno, ahí está, déjenme lo sirvo, y primero, este de aquí, lo voy a servir, ahora voy a levantar un poquito para mirarme yo, ahí está, déjenme lo sirvo, si no me miro, por si estoy frieta, ¿verdad?, vamos a venir, vamos a servir nuestro juguito, verde, ay, está bien bueno, ay, las fibra, chicas, le da un sabor bien rico, Alex, want to try it, and this is a little bit, Angel, want some, ay, está dormido, ¿verdad?, ya, this is a flipit, llegué, pelona, try that one, papi, si no te gusta, me dice, Alex, la primera vez que lo va a tratar, aquí está mi otro hijo, lo va a probar, ¿cómo sabe?, está bueno, ¿les gustó, ya ve?, así es que, a Alex no le gustó, ¿you no like it?, es fibra de masana, bueno, chicas, ahí está, entonces, entonces, ay, la luz, entonces las dejo, cuídense, ay, que Dios me las bendiga, a mí me gustan mucho estos jugos así con fibra, les da un sabor bien rico, no sé, me gusta mucho, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé por qué se me apagó, no sé por qué se me apagó, ay, por qué en la cámara, ay, ahí está, ahora sí, se me baja la luz del teléfono, chicas, nos vemos, bye.